Continuando con las clases, hoy vamos a desarrollar el teórico referido a el filum de los acantocéfalos. Filum acantocéfala, ahí pueden ver un conspicuo integrante de este filum, que ya vamos a ver cómo se llama, que tiene una característica, el filum acantocéfala son alrededor de unas 1.100 o 1.200 especies descriptas en todo el mundo. Todas, absolutamente todas, son de vida parásita, se han adaptado a la vida parásita. Están también junto a los gastrotricos que hemos hablado y a los rotíferos forman el grupo de los ascalmintos, también van a estar los nematodes después. Y este filum en particular, el de los acantocéfalos, su nombre nos está indicando cuál es su principal característica. Y el nombre es una palabra compuesta, obviamente, siempre en base a voces latinas, como hemos dicho desde un principio en el desarrollo de estas clases. Y ahí vamos a ver, el prefijo acantor, ¿no es cierto?, que haría referencia a la primera parte de la palabra, el prefijo acantor, viene de la voz latina que significa espina o ganchos. Y cefala, o sea, que fale, hace alusión a lo que en latín es cabeza. Literalmente, la traducción sería cabeza ganchuda, o que tiene ganchos en la cabeza. Y esa es la característica más evidente de los acantocéfalos, porque podemos ver que en la zona cefálica se encuentra una trompa o probosis que está armada, que está llena de ganchos, como lo pueden ver. Esta es una probosis o una trompa protrusible, o sea, que puede expandirse hacia afuera y al mismo tiempo invaginarse, o sea, retraerse hacia dentro del cuerpo. Entonces, y está absolutamente llena de hileras regulares, regularmente ordenadas de ganchos. Las características, acá vemos otra vez otro acantocéfalo con la probosis extendida hacia afuera y podemos ver la disposición regular y en hileras de los ganchos. Se trata de, vamos a hacer una clasificación general del filum, de las mil, esto es válido para las mil cien especies que lo integran. Se trata de animales protostomados. Son pseudocelomados porque poseen cavidad del cuerpo y poseen líquido en su interior y no poseen peritoneo o membrana, por eso son pseudocelomados. También se puede escribir o responden a la simetría bilateral. Tienen un aspecto vermiforme, esto es de gusanos. Al corte transversal, el corte es redondo, o sea, son de un cuerpo cilíndrico. Fusiformes hace referencia a que se encuentran, son alargados, más ensanchados en su parte media y se agusan o se afinan hacia los extremos. El cuerpo está dividido en dos regiones, el tronco y el prosoma. El prosoma, o zona cefálica o cabeza, está dividido en dos partes, probóside y cuello. Son, como habíamos dicho en la ley anterior, son retráctiles y la probóside y la probóside puede retraerse y meterse dentro del tronco. Y está obviamente lleno de ganchos, ¿no es cierto? La proboside está llena de ganchos. El tronco, por lo general, está recubierto por una cutícula muy gruesa y tiene un aspecto sumamente como corrugado. Es bastante áspero o irregular la cubierta del tronco, digamos, la cutícula que recubre el tronco o el cuerpo de los acantocéfalos. El tegumento está compuesto por tres capas, o sea, la pared muscular está compuesta, es compleja y tiene un glicocális. Y está compuesta por tres capas. El sinsitio, que es un sistema lacunar, ¿no es cierto? O lagunar, que está en la parte más externa, sigue una musculatura circular externa y una musculatura longitudinal interna. Y también es destacable la presencia de lemniscos. ¿Qué son los lemniscos? Los lemniscos son como sacos o fondos de sacos ubicados en las cercanías de la zona de la proboscide que ayudan a expulsar y a retraer la proboscide. A expulsar hacia afuera y retraer hacia adentro a la proboscis. Y también hay un saco de la proboscis, que es el lugar donde se embute la proboscis cuando es retraída. Seguimos con las características. El pseudoceloma es muy particular porque está subdividido internamente por extensiones denominadas sacos ligamentarios dentro de su pseudo o cavidad pseudocelómica. No posee aparato digestivo, no posee sistema respiratorio ni circulatorio. El sistema excretor, al igual, todavía en consonancia con los platelmintos, es de tipo y al igual que también gastrotricos y rotíferos, es todavía un sistema excretor protonefrial. El sistema nervioso, si bien existe y está desarrollado, es un sistema nervioso sumamente simple, compuesto por anillos, ganglios y cordones. Los órganos de los sentidos están disminuidos a su mínima expresión. Casi no están desarrollados debido a la forma de vida parásita que ejercen estos animales. No necesitan tener órganos de los sentidos desarrollados o complejos. Son, desde el punto de vista sexual, son dioicos, o sea, de sexos separados y también se puede notar un importante dimorfismo sexual. O sea, cuando hablo de dimorfismo sexual, me refiero a diferencias evidentes y notables entre lo que es un macho y la hembra. Formas larvarias o juveniles en forma de acántor y acantela. La particularidad en el ciclo biológico de estos animales es que los adultos, por lo general, se encuentran en cavidades de vertebrados de sangre fría o caliente. Y las larvas suelen ser parásitas de artrópodos, de moluscos, etc. Y a veces reconoce un huésped definitivo que es donde desarrolla la fase adulta que por lo general es un vertebrado, obviamente. Y las fases larvarias que decíamos en artrópodos y otros, y moluscos, también puede reconocer varios o más de un huésped intermediario. Bueno, aquí tenemos la morfología externa, el aspecto que puede tener un acantocéfalo. Fíjense que hay un cuerpo cilíndrico, bastante robusto, rodeado de espinas o bastante corrugado en su cutícula, y posee dos regiones. Esto que es el tronco y la parte anterior denominada probosis. La probosis está formada por la trompa y el cuello. Acá podemos ver más. Perdón, la probosis y el cuello forman parte del segmento denominado prosoma. Ahí vamos a ordenarlo mejor. Esto es prosoma, la parte cefálica, y esto es tronco. El prosoma está formado por el cuello y la probosis o trompa. Acá lo podemos ver con más claridad y detalle. Acá también, perdón, lo que también quiero destacar es la presencia del poro genital que está ubicado en la zona caudal, en el extremo caudal. Acá podemos ver también lo que es el prosoma formado por probosis y cuello. Hay un músculo retractor que ayuda a embutir la probosis dentro del tronco. Espina del tronco, acá está el ganglio nervioso, del cual se desprenden ganglios, perdón, nervios longitudinales. La pared del cuerpo. Por ejemplo, esta bolsa que está acá, de color negro, y esta otra bolsa que está enfrente, son los lepniscos, que son como sistemas hidráulicos que le permiten poder expulsar la probosis hacia afuera o hacia adentro, o embutirla a su vez. La capa de músculos circulares y longitudinales. Esto que ven en el medio, vendría a ser el útero que tiene, acá no está muy bien definido, pero tiene una forma de campana invertida. Lo que ven acá pueden ser ovarios. Bueno, son de gran tamaño, aunque hay de pequeños tamaños, 1,5 milímetros, los más pequeños, los más pequeños, el color por lo general pueden ser blancos, parduzcos, amarillentos, rosados, depende de la alimentación y el lugar en que estén parasitando, y también de aspecto de color verdoso. Los que son muy desagradables a la vista realmente, tienen un aspecto bastante grotesco, digamos. El Gigantorincus es el más grande, o uno de los más grandes, puede llegar a medir más de 45 centímetros, no está bien esta imagen, y el que vamos a estudiar nosotros, vamos a utilizar como ejemplo para estudiar al grupo, es el Macracantorincus irudinaceus, tal cual lo ven acá, se escribe Macracantorincus irudinaceus. Y la hembra puede llegar a medir 65 centímetros, el macho puede medir 15 a 20 centímetros aproximadamente. Y acá también volvemos a la Tacmosis, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Tacmosis, que es la división del cuerpo en regiones. Tenemos un Tacma Prosoma, que está compuesto por la probosis y el cuello, donde están los ganchos, y el tronco, que puede tener o no la presencia de espinas, o puede estar sumamente corrugado, según de qué especie estemos hablando, y nos sirve, y es muy importante a la hora de hacer la definición taxonómica. Acá vemos un macho, lo que vimos en el dibujo anterior, era una hembra, por eso describíamos el útero y los ovarios. Acá vemos un macho, fíjense el aspecto del macho con su trompa o probosis bastante prominentes, y los ganchos que existen en esa extremidad o probosis. Ahora vamos a ver las regiones por las que tenemos el tronco y el prosoma. El prosoma está compuesto por la probosis y el cuello. Hay un receptáculo o bolsa donde se mete bolsa del cuello, bolsa de la probosis. Los lemniscos que son estas dos sacos o fondos de saco que les decía, acá está uno, acá está otro, que son el sistema hidráulico que les sirve para expulsar o retraer la probosis. El ligamento está siempre presente, habíamos hablado de un ligamento que dividía la cavidad pseudocelómica, este ligamento también, y podemos ver un par de testículos, uno y dos. Hay un conducto espermático que une a ambos testículos, que está unido o está asociado a una vesícula seminal, y que desemboca en esta especie de bolsa copulatriz o cojinete o bursa copulatriz, y en el medio un orificio donde desemboca el pene. Asociado al sistema reproductor del macho, hay un desarrollo importante de una glándula del cemento que tiene como una vesícula que es la encargada de almacenar el cemento, una bolsa que almacena el cemento producido por la glándula del cemento, y un conducto que lo conduce hasta cerca de la abertura del pene. Esto que vieron en el dibujo acá lo podemos corroborar o repetir o reiterar en esta foto. Vemos la probosis, el cuello, vemos el tronco, vemos el ligamento cordiforme en el medio, y los dos testículos, la bolsa del cemento, los dos testículos, y la apertura del poro genital. El macho es un poco más pequeño, bastante más pequeño, perdón, que la hembra. Vamos a ver el ciclo biológico tomando al Macracantorincus irudinaceus. El Macracantorincus irudinaceus reconoce al cerdo como su huésped definitivo, y ocasionalmente el hombre, en el intestino delgado del cerdo del hombre, puede vivir el Macracantorincus irudinaceus, hembras y machos. Y como siempre, no se olviden, acá está representado uno solo, pero deberían estar los dos, porque un ciclo biológico comienza con él o los progenitores adultos, pasando por todas las fases intermedias, ¿no es cierto?, y juveniles, y termina con la progenie adulta. Entonces, tenemos al huésped definitivo que puede ser el hombre o el cerdo, que habita en el intestino delgado del hombre o del cerdo. El macho y la hembra copulan, y hay una característica interesante en el comportamiento de estos animales, porque el macho, ni bien termina de copular a la hembra con esas glándulas del cemento tan desarrolladas que posee, lo que hace es sellar, tapar la vagina de la hembra, para que la hembra no pueda tener contacto con otro macho. Es una suerte de cinturón de castidad biológico que elabora el macho para evitar que la progenie sea de otro individuo. Esto es muy frecuente en muchos animales, es usual ver este tipo de estrategias para, de esta manera, garantizar que el linaje o la progenie sea del individuo, del progenitor, digamos, no sea de otro, o no se mezclen. Bueno, una vez que ocurre esto, la hembra que ya ha sido copulada y su vagina es sellada, hay un proceso de maduración dentro del pseudoceloma de la hembra, los huevos, los óvulos son fecundados por el esperma del macho, los huevos o cigotos son madurados y se eliminan a través de la materia fecal. ¿No es cierto? Estos huevos son, aquí es donde interviene el huésped intermediario. El huésped intermediario en el campo de manera silvestre es el dilobobderus abderus. Así se escribe como está acá. A ver, dilobobderus abderus, que no es nada más y nada menos que el escarabajo o bicho, el escarabajo toro. El dilobobderus abderus tiene el hábito de, también se lo llama bicho pelotero. ¿Por qué? Porque toma la materia fecal y con esa materia fecal elabora unas pelotas o unas esferas de materia fecal. Es muy laborioso y las hembras son las que generan esta suerte de bolo o pelota o esfera de materia fecal a través del amasado permanente de sus patas traseras. Finalmente lleva esa pelota y la esconde dentro de una cámara que cava en el suelo y ahí deposita, en esa materia fecal, en esa pelota de materia fecal, deposita sus propios huevos. Estos huevos van a dar origen, una vez que maduren, a las larvas de dilobobderus abderus. Y cuando las larvas eclosionan, las larvas me refiero del escarabajo, eclosionan, se alimentan de la materia fecal en la que fueron depositados. O sea que la hembra del dilobobderus, del escarabajo, lo que está haciendo es garantizarle el alimento a su progenie. Cuando eclosionan las larvas de dilobobderus, o sea de escarabajo, inmediatamente comienzan a alimentarse de esa materia fecal. Y esa materia fecal contiene huevos embrionados e inmediatamente forman en el primer estadio, en el interior del abdomen de la larva del escarabajo que se denomina larva acántor. Eso luego pasa al siguiente estadio que se llama acantela y del siguiente estadio que se llama cistacanto. Esos tres periodos se generan dentro de la larva del dilobobderus abderus o escarabajo. El cerdo interviene, que vendría a ser el huésped de intermediario. Si este escarabajo no, si esta larva, para poder seguir, debe ser ingerida por un cerdo. A los cerdos le encantan las larvas de escarabajo porque son sumamente nutritivas y palatables, ¿no es cierto? Y como el cerdo tiene el hábito de osar y de cavar la tierra en búsqueda de larvas o insectos, ahí es donde las encuentra y las ingiere inmediatamente. Y las larvas que contienen el embrión cistacanto en su interior se liberan en el intestino delgado del cerdo. Y ojo, acá no hacen ningún pasaje ni ningún viaje. Ahí directamente desarrollan la fase adulta o macracantorinchus, cirugináceos, adulto, hembra o macho. Macracantorinchus produce graves lesiones porque con esa cabeza ganchuda, no es como el caso de las teñas que se fijan un punto y nunca más se mueve de allí. Sí, el macracantorinchus permanentemente perfora y cambia de lugar y produce hemorragias o microhemorragias, no tan microhemorragias porque es un animal de 40, 45, 50 centímetros, es importante, produce lesiones y unas diarreas sangrantes en los animales y eventualmente en el hombre si así ocurriera. Así que, en el ámbito doméstico, el dilobobderus abderus, o sea, el bicho, el escarabajo toro que hace esas pelotas, es reemplazado por la cucaracha, o sea, la periplaneta americana. Acá podemos ver, por ejemplo, la forma en que parasita el intestino. Este es una hembra grande y un macho más pequeño. Con su trompa ganchuda, fíjense cómo van generando lesiones porque se van cambiando de lugar, se van enganchando y se van perforando el intestino en distintas regiones y producen realmente lesiones importantes y pérdidas de peso y daño económico en los criaderos de cerdos. Acá pueden ver la trompa con gancho, este es el huevo embrionado que sale por la materia fecal del cerdo. Esta es una larva que es parecida a la de, que es de Celonia, que es otro artrópodo, pero es muy parecida al dilobobderus abderus, que esta es la larva del huésped intermediario que al exclosionar se alimenta de la materia fecal e ingiere los huevos, que son estos que están acá, de macracantorincus. Acá vemos la trompa ganchuda, acá vemos otro macho y hembra de moniliformis, moniliformis, que es otra especie de acantocéfalo. Y también lo que les decía, periplaneta americana o cucaracha rubia americana es la que también reemplaza de manera más doméstica al dilobobderus abderus como huésped intermediario. Con esto estamos terminando el teórico de acantocéfalos. Muchas gracias.